La encuesta se desarrolló en los principales supermercados de Puerto Montt, donde se realizó un comparativo de los precios registrados hace exactamente un año en medio de una de las partes más crudas de la pandemia. En un total, la canasta de alimentos que utiliza una familia sureña vivió un aumento de un 30%, donde catalogan como abusivos los incrementos en el aceite, la harina, las carnes, los fideos, el azúcar y el pan. Hernán Navarro, de la Asociación de Consumidores CIDER de Puerto Montt, explicó que hay incrementos en los precios que llaman la atención, como lo es el caso del aceite, cuyo valor ha aumentado en un más de 100% al cabo de un año y un mes. Que un producto suba en 13 meses 116%, como es el caso del aceite, eso es totalmente anormal, es irregular y pensamos que aquí no solamente existe un tema de estructura de costo, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. En el caso de la harina, acuérdense ustedes que entre diciembre y enero hubo escasez de la harina. Ahora volvió la harina, pero volvió con entre un 40% a un 55% de mayor precio. Un quintal de harina de 20 kilos, que costaba 12 mil pesos, ahora está entre 16 y 18 mil pesos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos respecto a esta situación y qué es lo que vamos a hacer? Pedir al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Economía que hagan estudios al respecto, que sean base para una investigación que tendría que hacer la Cámara de Diputados y que tendría que hacer también la Fiscalía Nacional Económica. No descartamos que existan colusiones de precios en distintos productos y por tanto hay aquí una situación que pagan los consumidores. Explica el representante de la Asociación de Consumidores que han podido detectar una alza progresiva de diferentes productos al paso de los meses, hecho que llama la atención y que al mismo tiempo ha hecho que las familias tomen medidas en torno al control de la compra de algunos productos. A partir de junio del año pasado hay alzas de precios en el pan, después en noviembre continúan las alzas del pollo, de las carnes rojas, en enero continúan las alzas azúcar, aceites y ahora en marzo y abril una nueva ola de alzas que tiene que ver ya con varios productos, son 10 a 15 productos que han subido considerablemente. Ahora nosotros estamos entregando estos datos a la comunidad, a los consumidores, a objetos que también vayan haciendo control social sobre los precios. Y también llamamos a las autoridades a leer bien lo que pasa con estas alzas de alimentos, porque al subir los alimentos básicos se disminuye el poder adquisitivo de sueldo y salario de las pensiones, incluso más para las personas que tienen ingresos irregulares o no tienen ingresos, eso significa un mayor acercamiento a la línea de la pobreza. Hernán Navarro explica que los productos de la canasta básica que formaron parte del análisis corresponden a aquellos que son de vital importancia para una familia puertomontina. Además, dijo preocupar que el aumento de estos precios vaya en directo desmedro, por ejemplo, a los adultos mayores. Hablamos del consumo masivo, hablamos del consumo día a día, pan, aceite, azúcar, papas, las hortalizas también, el tomate ha subido enormemente en este último tiempo, es uno de los productos que más ha subido. Entonces, son los productos que consume cada familia en el día a día. Desde luego, a la entrada del invierno tienen mayores necesidades, eso significa calefacción domiciliaria y la calefacción domiciliaria por el lado de la leña, por el lado del gas, también ha subido. Por tanto, esto nosotros hemos visto y lo hemos calificado así, que son alzas abusivas que tienen que ser investigadas y no solamente, como decíamos anteriormente, soluciones de mercado, tiene que haber un rol más activo de parte del Estado, las autoridades públicas, las autoridades políticas tienen que leer bien este momento en cuanto al mercado de alimentos. Finalmente, el estudio establece que hay 10 productos alimenticios donde se han concentrado con fuerza las salsas en los últimos meses. Se trata del aceite, harina, tomates, huevos, carnes rojas, pollo entero, fideos, azúcar, pan corriente y arroz. Es en estos productos donde organismos públicos como los Ministerios de Agricultura y Economía, junto a la Fiscalía Nacional Económica, deben realizar indagaciones que permitan dar cuenta de las razones de estas elevadas alzas, explica el dirigente.